Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Suma la NBA, primer socio comercial en México. Recaudación millonaria en la final de la Liga MX. Adjudica con Mebol derechos de transmisión para sus competencias. Invierte Intel 100 millones de dólares en los eSports. Van asiáticos por la ATP. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación, te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. La NBA sigue posicionándose con fuerza dentro del mercado mexicano. Y tras su reciente presentación en la Ciudad de México, con los juegos de temporada regular entre Orlando Magic contra Chicago Bulls y Orlando contra el Jazz de Utah, sumó a la empresa española de apuestas Codere como su socio comercial. Con esta alianza, la Casa de Apuestas de origen español pretende llegar con mayor impacto al mercado latino. Actualmente, México es el principal aliado de la NBA fuera de Estados Unidos y Canadá. Al ser el país externo que recibe más juegos de temporada regular, con dos en 2017 y otro par más en 2018. La reciente final de Liga MX entre Cruz Azul y América, el pasado 16 de diciembre en el Estadio Azteca, significó una recaudación millonaria de alrededor de 352.2 millones de pesos, según un informe del diario El Economista. Debido al incremento en el costo de los boletos para este duelo, donde el precio promedio para el partido de ida fue de 799 pesos y para el juego de vuelta fue de 961.4 pesos, las ganancias por el boletaje ascendieron a un aproximado de 142.9 millones de pesos. En términos de esquilmos, como es la cerveza, las ganancias rondaron en esta final los 20.8 millones de pesos, mientras por publicidad en televisión, las ganancias fueron de aproximadamente 80.5 millones de pesos, según el propio informe. La Confederación Sudamericana de Fútbol otorgó los derechos de transmisión de la Copa Libertadores a Fox Sports y Facebook durante los próximos cuatro años, lo que le permitirá a estas empresas transmitir en los países hispanohablantes de Sudamérica los partidos del torneo de clubes más importante del continente. Además, la Conmebol anunció que la transmisión de la Copa Sudamericana durante el periodo 2019-2022 en países de habla hispana será a través de DirecTV, y en el caso de Brasil, la empresa de streaming The Zone tendrá los derechos. Sin duda, la confederación sigue haciendo un esfuerzo importante por darle fuerza a su mayor competencia a nivel de clubes, que cerró el año en medio del escándalo tras la reprogramación de la final de la Copa Libertadores entre el River Plate y el Boca Juniors. La plataforma líder del mundo de los eSports, la Electronic Sports League, y la compañía de tecnología Intel renovaron su alianza por los próximos tres años con el fin de hacer crecer su audiencia y llegar a nuevos territorios, al firmar un acuerdo con una inversión de 100 millones de dólares. Esta colaboración se coloca como el mayor acuerdo en la historia de los eSports. Ambas empresas estarán trabajando de la mano hasta el 2021, creando nuevas y mejores experiencias para los jugadores y fans alrededor del mundo. Sin duda, la apuesta por este nuevo modelo de negocio sigue en aumento y cada vez más los protagonistas de la industria se quieren sumar a este mundo. El mercado asiático sigue interesado en sumar la mayor cantidad de eventos deportivos de primer nivel y ahora han puesto sus ojos sobre el tenis. Una vez que la ATP está analizando las opciones para el circuito de la temporada 2021-2025, las ciudades asiáticas de Singapur y Tokio han levantado la mano para ser la sede de las finales, compitiendo con Londres, quien hasta el momento es la sede actual. Londres ha sido la sede de las finales de la ATP desde el 2009, con una suma de aficionados de 2.5 millones en este tiempo. Además de Singapur y Tokio, Turín y Manchester están interesadas en acoger este evento. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Los esperamos la siguiente semana con más información y les recordamos que a partir de enero podrán encontrar nuestra edición 9 de Sportsnomics con los temas más relevantes de la industria del deporte. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.